¿Qué tal amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Llegamos al día viernes, qué bueno, ya se está terminando esta semana laboral. Este día vamos a estar hablando de un tema muy interesante, viernes 14 de agosto, como todos los viernes, dedicado a las reinas del hogar, a las mujeres y por supuesto a los esposos porque es muy interesante. El tema es gracias a Ultra 12 Flex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presenta. Bueno, el tema del día de hoy es trastornos hipertensivos en el embarazo. Así que todas aquellas pacientes que están embarazadas en estos momentos o que quieren embarazarse o aquellos abuelitos que nos están viendo y tienen una hija o una nieta embarazada, pues a prestar mucha atención porque de eso estaremos hablando este día. Veanme la cápsula y luego les cuento con quienes estaremos enlazados el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Flex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Flex presentó. Los trastornos hipertensivos del embarazo son problemas médicos importantes que explican una proporción elevada de complicaciones maternas y fetales. La preeclampsia constituye la más grave de las complicaciones hipertensivas del embarazo y puede resultar catastrófica si pasa inadvertida o si no se le da un tratamiento adecuado. Estas patologías constituyen una de las causas más importantes de enfermedades y muertes materna, fetal y neonatal, tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados. Sucede generalmente cuando la presión arterial cae fisiológicamente en el segundo trimestre de gestación. Y el desafío mayor para los médicos es enfrentar el tratamiento por el hecho de estar en riesgo dos vidas y porque no he existen estudios de vigilancia prolongada con los diferentes fármacos antihipertensivos. En la actualidad aún se desconoce cómo el embarazo causa o agrava la hipertensión, mientras que la Organización Mundial de la Salud advierte que los trastornos hipertensivos se mantienen entre los problemas no resueltos más importantes e integrantes de la obstetricia. Por esta razón, una mujer que sea hipertensa debe tener controles más estrictos antes, durante y después de los meses de gestación. Siga en Sintonía de Salud TV para conocer todo lo referente a este interesante tema. Bueno, en definitiva, un problema que nos preocupa muchísimo a todos los ginecólogos obstetras y bueno, qué bonito, hoy voy a poder compartir de lejos, pero realmente es mi compañero de equipo quien va a estar conmigo acá ayudándome, el doctor Mauricio Vides, perinatólogo. ¿Cómo estás, amor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están por ahí? Pues acá estamos, mira, pendientes de que pudieras conectarte, que bueno, sabemos que estás muy ocupado ahí en tus labores, pero gracias por aceptar la invitación y estar conmigo ahora también desde aquí. Sí, aquí estamos desde la primero de mayo, un saludo para todos y en lo que les pueda ayudar en este apasionante tema y tan importante. A ver, ya escuchamos un poco la cápsula, pero en definitiva, cuéntanos un poco por qué es tan importante hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo, en qué porcentaje realmente complican tanto la vida de una madre o pueden complicar, por lo tanto, el resultado perinatal, es decir, el del bebé. Bueno, para poner en contexto la importancia de conocer y entender esta complicación, que es que los trastornos hipertensivos del embarazo marcan una complicación durante el embarazo, de las cuales son las más importantes y cae dentro de las primeras tres causas de muerte materna a nivel mundial. En los países subdesarrollados como el nuestro, aparece como la segunda causa de muerte materna, ¿verdad?, por debajo de los trastornos hemorrágicos y la tercera causa de muerte serían las infecciones. Así que es la segunda causa de muerte en nuestros países y la primera causa de muerte de mortalidad materna en los países desarrollados. Esa es la importancia de conocer y controlar esta enfermedad. Así es, bueno. Además, como estabas preguntando, ¿qué porcentaje es? Más o menos, depende de cada población, pero se dice que en general, más o menos un siete a un diez por ciento de la población de excedencia de preeclampsia en la población embarazada. Es decir, que de cien mujeres vamos a tener más o menos entre siete a diez e incluso depende de cada población, como decía, puede ser hasta doce o quince mujeres de cada diez. Doce a quince mujeres. Bueno, entonces es muy importante que estemos al conocí, que conozcamos respecto. Ahora bien, la gente que está en casa siempre se pregunta y todas podemos presentar, todas las mujeres podemos presentar un trastorno hipertensivo del embarazo o hay algunas que tienen un mayor factor de riesgo. Claro, para empezar, quizás vamos a definir que los trastornos hipertensivos del embarazo es un conjunto de enfermedades, un conjunto de complicaciones, ¿verdad? La más conocida o la que más se menciona es la preeclampsia, ¿verdad? Pero esa es un trastorno de la presión arterial, una elevación de la presión arterial después de la semana veinte. Generalmente aparece en el tercer trimestre del embarazo, ya cerca del parto. Pero eso no quiere decir que muchas mujeres lo pueden presentar antes, ¿verdad? Mucho antes del parto, que son las que más temen, las más graves, ya que se relacionan con partos prematuros. Las que se presentan tempranamente. Así es, ¿verdad? Las que más tememos, ¿verdad? Que son las que se presentan antes de la semana treinta y cuatro. Estas característicamente son elevaciones de la presión arterial por la medida de ciento cuarenta, noventa, acompañadas de alteraciones renales, ¿verdad? Tienen que aparecer la proteinuria. Mucha gente asocia, y eso es muy importante que la gente lo sepa, la gente lo asocia a edemas o hinchazón, ¿verdad? La gente cuando hablamos de preeclampsia siempre menciona, no, pero doctor, yo no me he hechado, o doctor, me estoy hinchando, ¿verdad? Eso es un clásico, puede ser, ¿verdad? Una de las creencias de la gente que creen que al hincharse están presentando preeclampsia, ¿verdad? O se relaciona al edema. Y sabemos últimamente, ya en los últimos 15, 20 años, esta, este, antes se hablaba de una tríada, ¿verdad? Si te acordás, era una pregunta de examen clásico, ¿verdad? Que cuál era la tríada de la preeclampsia y teníamos que responder hipertensión, proteinuria y edemas. Exacto. Actualmente, los edemas ya se quitaron de la definición, porque sabemos que dos terceras partes de las mujeres embarazadas se van a hinchar, ¿verdad? Entonces, muchas de las mujeres embarazadas se hinchan y no quiere decir que tengan preeclampsia. Y muchas de las que hacen preeclampsia no están hinchadas. Así que la hinchazón ya se quitó de la definición. Entonces, ese es uno de los, ese es uno de los trastornos hipertensivos del embarazo. Una mujer que nunca ha sido hipertensa y que presenta hipertensión ya al final o ya cerca del paro. Segundo trastorno es aquella paciente que es hipertensa ya de por sí y se sobreagrega una preeclampsia. Y el tercer conjunto, el tercer trastorno hipertensivo es aquella mujer que hace hipertensión pero sin proteinuria. Eso le llamamos hipertensión gestacional o hipertensión asociada al embarazo. Todas pueden complicar el embarazo y todas pueden ocasionar riesgo de mortalidad tanto materna como fetal. Así que son muy importantes de conocerlas. Bueno, entonces ahí tenemos los tres diferentes tipos de trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? Obviamente el sobrepeso y la obesidad está presente en las tres, ¿cierto? Hablemos de eso. Así es. Así es. Estabas hablando de la, y quizás no te respondí una de las preguntas que hiciste, que cuáles son los factores de riesgo. Y claro, toda paciente embarazada tiene riesgo de presentar preeclampsia. Todas. ¿Verdad? Pero existen, como en todas las enfermedades, en la mayoría de patologías, existen factores de riesgo. Factores que van a aumentar la posibilidad de presentar preeclampsia. Una de estas es, como tú mencionaste, la obesidad. ¿Verdad? Y no solo la obesidad, sino que el sobrepeso que la gran mayoría de salvadoreños tenemos. ¿Verdad? Que es un peso por arriba de lo normal. ¿Verdad? Y no necesariamente obesidad, pues. Se habla de que del 50 al 60% de la población salvadoreña tiene sobrepeso u obesidad. Así que, ya solo con eso ya tienen aumentado el riesgo de preeclampsia. La otra cosa es la edad. ¿Verdad? Mucho se habla de la edad por arriba de los 35 años. Pero también en esta patología tenemos que hablar de las pacientes adolescentes. ¿Verdad? Pacientes menores de 18 años tienen más riesgo de presentar preeclampsia. Aquellas pacientes que es su primer embarazo también tienen más riesgo que una paciente que ya tuvo dos o tres embarazos. La paciente que tiene ya de por sí hipertensión arterial crónica, pacientes con enfermedades renal crónicas, pacientes con enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoidea, la diabetes, muy importante. ¿Verdad? O pacientes que ya hayan tenido preeclampsia en los embarazos previos. Esa te iba a decir. ¿La que ya la presentó también tiene mayor chance de que vuelva a presentarla? Así es. Así es. Se habla. Depende del tipo de preeclampsia que presentó. ¿Verdad? Las pacientes que más riesgo tienen es aquellas pacientes que tienen preeclampsias tempranas. Abajo de las 34 semanas tienen más riesgo de volverla a presentar. Se habla de que cerca del 30% de posibilidades de volver a presentar una preeclampsia. Muy bien. Aquellas pacientes que tienen síndrome anticorpóntico colípidos. También. Aquellas pacientes que tienen antecedentes de familia que tuvo preeclampsia, que la mamá o que la hermana tuvo preeclampsia. Y también algo que es bien curioso. Aquellas pacientes que lograron embarazo por fertilización in vitro o aquellas pacientes que se tardaron, que ya tienen hijos, pero que cambiaron de pareja. O sea, que ese bebé es de una segunda pareja. De una segunda pareja. Bueno, mira, realmente. O que se tardaron más de 10 años de tener. Datos, datos muy interesantes. Así que yo creo que la gente que está en casa debería estar tomando nota y pensando, bueno, tengo o no factor de riesgo para presentar una preeclampsia. Pero vámonos a una pausa. Escuchamos avance de TN21 y volvemos. Si consumes alcohol, lo mejor es hacerlo de forma moderada. Es decir, no tomes más de una unidad diaria, sobre todo si eres mayor de 65 años, ya que el consumo excesivo de este líquido puede causar problemas en tu organismo. Y si fumas, debes ser consciente que, además de estar dañando gravemente a tu salud, también estás perjudicando a los que te rodean. Estás viendo Salud TV. Salud TV. Por lo tanto, es muy importante tratar de, tal vez no prevenirla, porque esa es la pregunta siguiente con la que quisiera que habláramos. ¿Se puede prevenir o se puede diagnosticar a tiempo? ¿Qué es lo que se puede hacer en relación a la preeclampsia? Bueno, muy buena pregunta. Y esa es la pregunta del millón de dólares. El problema es de que, como decía en la cápsula, es uno de los problemas, uno de los enigmas de la medicina. No sabemos qué causa la preeclampsia, ¿verdad? Se cree que son problemas asociados a una mala placentación. Pero eso es un tema bastante complicado de explicarlo. Pero, en resumen, hay una alteración en la enraizamiento o cuando la placenta se pega. Entonces, hay una alteración en la circulación a nivel útero placentario y eso hace que se liberen ciertas sustancias que van a alterar el funcionamiento de las arterias a nivel útero placentario. Y luego se va a generalizar a todo el organismo. Entonces, no se sabe, y como no se sabe qué es lo que lo produce, no lo podemos prevenir. No tiene cura tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, identificar a aquellas pacientes que tienen los factores de riesgo, ¿verdad? Y darle seguimiento más de cerca para diagnosticar a tiempo esta enfermedad. Entonces, lo que podemos prevenir realmente son las complicaciones de la preeclampsia. Que, más adelante, me imagino que vamos a tener tiempo de platicar. Ahora, una de las cosas o de lo que se está tratando de hacer actualmente, es tratar de identificar a aquellas pacientes que tienen riesgo o en aquellas pacientes que podemos identificarlas que pueden presentar o tienen aumento del riesgo de presentar este tipo de complicaciones más adelante en el embarazo. Muy bien. Bueno, entonces, eso es lo que queremos, prevenir las complicaciones. Perdón, pensé que me había ido del aire. No, 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 aquí está. Ok, perdón. Entonces, se está tratando de hacer, durante el primer trimestre, alrededor de la semana 12, una ultrasonografía, ¿verdad? Especial, en la cual se miden las arterias uterinas. Entonces, yo quería, tenía una imagen aquí, si me permiten presentárselas. Lo tengo, se la acabo de hacer a una paciente, aquí en la primera. Si me permiten moverme un poquito y se las enseño. Se puede, ¿verdad? Claro. Entonces, ese examen que se hace, ¿verdad? Se hace con una ultra y identificamos las arterias uterinas. Entonces, vemos ese dibujito, esa gráfica, en las cuales identificamos una mala placentación. Al identificar esa mala placentación, podemos encasillar a esta paciente de riesgo y empezar a darles tratamiento preventivo. Y ese tratamiento preventivo, es bien fácil, es con una aspirina, con una aspirina de 6 milígramos. Con lo cual, a partir de la semana 12 en adelante, tenemos el chance de prevenir hasta el 60% de estas pacientes que les den preeclampsia. Una cosa que es de aclarar, tiene que ser desde temprano en el embarazo. Se está hablando desde antes de las 14 semanas. Entonces, nosotros lo estamos empezando a dar a las 12 semanas. Ok, entonces, a ver, Mauricio, hablemos, quisiera que establecieras algo bien importante. La aspirinita se la va a dar su médico si él encuentra que hay evidencia de una mala placentación y que usted tiene un riesgo. Por favor, no tome usted la iniciativa de tomarse la aspirinita solo porque está embarazada. Esto es bien importante, acuérdense que la automedicación no está indicada y mucho menos en el embarazo. Entonces, ¿a las cuántas semanas haces este estudio del que me estás hablando? Se debería de hacer a las 12 semanas en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo como los que ya platicamos. ¿Verdad? Obesas, hipertensas, que ya le dio preeclampsia antes, etcétera, etcétera. 12 semanas. Entonces, a las 12 semanas. Muy bien, entonces, ahí tenemos otra razón para iniciar un control prenatal temprano en todas las embarazadas, pero especialmente si tiene estos factores de riesgo. Así es, y algo bien importante como platicamos, se pueden prevenir hasta un 60% de preeclampsias. ¿Verdad? Se reduce el riesgo hasta un 60%. Y la otra cosa es que es muy importante que los estudios están hechos en pacientes que han tomado más del 90% de las dosis. ¿90% de? De las dosis. Ah, ok. O sea, estamos hablando... O sea, que deben de apegarse al tratamiento. Claro. Pero imagínate qué alto, o sea, es prevenir el 60% de las preeclampsias. Se pueden prevenir si hacemos este estudio, ten temprano y la diagnosticamos a tiempo el riesgo y se le da la aspirinita, ¿sí? Así es, así es. Bueno, muy bien. Entonces, ahora hablemos de aquella paciente que no se puso en control temprano, que no se percató de todos sus factores de riesgo, no le dio la importancia, y llegó a control por ahí por las 18 o 20 semanas y se da cuenta que está embarazada. ¿Qué pasa con ella? ¿En qué otro momento podemos hacer algún tamizaje para diagnosticar si hay algún problema de esos? Ok. También se puede hacer el tamizaje alrededor de la semana 24, en la cual hacemos el mismo examen de las arterias butirinas. Y identificamos a aquella paciente que puede tener preeclampsia, que puede hacer preeclampsia antes de la semana 34, ¿verdad? No es lo ideal empezar a dar aspirina, pero a las 18 semanas todavía podemos intentarlo, ¿verdad? Lo importante es que de ahí en adelante la paciente no debe de dejar de asistir a sus controles prenatales para la detección temprana de la preeclampsia. Por ejemplo, la elevación de la presión arterial. ¿Verdad? Otra cosa que hay que aportar es que aquellas pacientes que aumentan de peso demasiado durante el embarazo también aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. Esa era otra cosa que te quería decir. El riesgo, la que ya tenía sobrepeso, la que ya tiene obesidad, la que ya es hipertensa, la que ya tuvo preeclampsia, pero también aquella que estaba en un buen peso y de repente, como decimos, se descoció comiendo y empezó a incrementar demasiado de peso, son aquellas las que uno regaña mes a mes porque van aumentando de 5 en 7 libras. Ellas, usted, si está haciendo eso, usted está incrementando su riesgo de también presentar uno de estos trastornos hipertensivos. Bueno, entonces ahora... ¿Ah? No, algo que, con respecto a lo del peso, es de que la gente cree que aumentan de peso por la preeclampsia. ¿Verdad? O que aumentan de peso porque están diabéticas. O sea, es al contrario. El aumento de peso las lleva a ese tipo de complicaciones. ¿Verdad? Entonces se aumenta de peso porque están comiendo mucho. Está comiendo demasiado. Así es. Ahora, otra pregunta. Los valores de presión arterial para considerar que hay una preeclampsia. Yo sé que esto también es algo que es bien variable porque, por ejemplo, yo soy alguien que manejo presiones de 90, 60. Y así como yo, hay muchas pacientes que en el embarazo al principio se les baja todavía más la presión. Entonces, ¿cuál va a ser el valor a tomar en cuenta ahí? Fíjate que esto, qué bueno que me lo preguntás, y eso es una discusión actual. ¿Verdad? Se está cada vez más la gente que tiene mucho peso en las investigaciones de preeclampsia. Están tratando de hallar cómo cambiar los valores, los criterios diagnósticos. Actualmente se está criticando demasiado los criterios diagnósticos, ya que algunas veces no concuerdan con la realidad. ¿Verdad? Como estabas diciendo, la presión arterial durante el embarazo generalmente en las primeras semanas de embarazo cae. La presión arterial puede disminuir la presión arterial, pero a partir de la segunda semana del embarazo, la presión arterial empieza a normalizarse y caer en valores alterados. Ahora, actualmente se habla del corte de 140-90. Siempre se maneja todavía. Ese es el corte, ¿verdad? Ese es el corte que se maneja. Exacto, pero se está tratando de bajarle ese corte, ¿verdad? Porque están habiendo pacientes que, como estabas mencionando, estaban manejando presiones mucho más bajas y con 125-85 o con 135-85 ya están en preeclampsia. Muy bien. Pero actualmente, no quiero confundir, ¿verdad? No quiero confundir, eso es actualmente, junto al corte de 140-90. En veremos. Bueno, es viernes y los viernes, los viernes me vas a dar un chancecito porque los viernes nos da los consejos la doctora Verónica Rodríguez en nuestra sección de Salud y Belleza. Ya volvemos. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Esta es una edición más de tu sección Salud y Belleza. El tema de este día es Botox o hialurónico. Muchas veces en mi consulta me preguntan, doctora Rodríguez, mire, ¿qué me pongo? ¿Botox o ácido hialurónico? Y la respuesta es que son para cosas completamente diferentes. El Botox ayuda para nuestras líneas de expresión, las que aparecen cuando nosotros hacemos movimientos al gesticular, es decir, al asustarnos, al reírnos, al enojarnos. Pero el ácido hialurónico es un material de relleno. Y este sirve para aquellas líneas de expresión que ya están formadas o que son surcos muy marcados o líneas de expresión muy marcadas y hacen como que si usted tuviera, por ejemplo, una gelatina que va a reposicionar volumen de ciertas zonas. El ácido hialurónico puede ser de densidades muy variables, como por ejemplo, con una consistencia similar a la miel de abeja o con una consistencia similar a la gelatina. Ocupamos las consistencias que son similares a la miel de abeja de forma inyectada para líneas de expresión que sean superficiales o medias. Las que son parecidas a la gelatina las ocupamos para reposicionar volumen, por ejemplo, dar más proyección al mentón o a los pómulos o incluso a veces hacer los labios más sexys. Así que son para cosas muy diferentes. Así que esta fue una edición más de tu sección Salud y Belleza. Soy la doctora Verónica Rodríguez, especialista en medicina estética. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Este día estamos conversando con el doctor Mauricio Vides, perinatólogo, acerca de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Y hablábamos, bueno, que no vamos a confundir a la gente, que aunque está en discusión todavía si se pueden cambiar los criterios, por el momento el corte es 140-90 de presión para poder hablar que ya hay un trastorno hipertensivo, ¿cierto? En eso nos habíamos quedado. Muy bien. Sí, perdón que me emociono al hablar. Pero es que es realmente apasionante este tema. No, yo sé que es un tema apasionante y mira, por eso es que te hemos dejado a ti solito para que puedas explicarlo en todo tu esplendor. Bueno, entonces, media vez tenemos a una paciente. ¿Es que hay otros signos o síntomas que puedan hacernos sospechar que una paciente está a punto de presentar un trastorno hipertensivo del embarazo, además del aumento de la presión arterial? Sí, eso quería aclarar, pues. Bueno, antes de entrar en eso, quería aclarar otra cosa, que es que en la adolescente es un tema aparte, ¿verdad? Eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros los ginecólogos, ya que ese corte de 140-90 en la adolescente, recuerden que en la adolescente las presiones van a ser más bajas, ¿verdad? Entonces, se está hablando que el criterio debe de ser una elevación por arriba de 20 la diastólica y 20 la sistólica, ¿verdad? Porque generalmente una paciente adolescente puede andar con 90-60, ¿verdad? Y con 110-80, ¿verdad? Ya puede estar en la presión arterial. Ese era el ejemplo que quería que pusiera, es decir que si una adolescente maneja 90-60 de presión, ya 110-80 para ella ya es. Ya, ya es algo de ponerle, de ponerle atención. Como digo, no es, ¿cómo se llama? Todavía los criterios actualmente siguen 140-90. 140-90. Pero quería puntualizar eso en la adolescente porque es un tema aparte. Ok. Como dice, esa es harina de otro costal, la adolescente es harina de otro costal literalmente. Bueno, hablemos. Y hay mucho embarazo en adolescente, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Con respecto a los demás síntomas, tenemos que aclarar que la preeclampsia es un síndrome, ¿verdad? No solo es, la gente a veces cuando uno les empieza a explicar el tratamiento o qué consiste la preeclampsia, creen que solo es la presión arterial, que solo es un tema, solo es la presión arterial el problema. Bueno, la presión arterial nada más es un síntoma de todo el conjunto de síntomas o signos que puede tener la enfermedad. Nada más es como, por ejemplo, una infección, un síntoma es la fiebre. Entonces, en la preeclampsia, uno de los síntomas más importantes, un síntoma cardinal, es la presión arterial alta. Pero, no es tan fácil con nada más bajarle la presión arterial el tratamiento, porque nada más es, como digo, es un síntoma. Los demás criterios son, como mencionaba al principio, la alteración en la función renal. Estas pacientes empiezan a perder proteínas en la orina. Entonces, se habla de que tienen que perder arriba de 300 miligramos en la orina de 24 horas. Además, pueden empezar con alteraciones en la función hepática. ¿Verdad? Pueden empezar con alteraciones en la coagulación, alteraciones en la vista, empiezan a tener alteraciones visuales. Mucha gente les preguntamos, ¿verdad? Si ven lucitas, empiezan a tener alteraciones neuronales, ¿verdad? Empiezan a tener cefalea, ¿verdad? Dolores de cabeza, ¿verdad? Dolor en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, ¿verdad? Abajo de la costilla derecha. Entonces, todos estos síntomas ya nos empiezan a hacer sospechar que esta paciente está llegando al otro nivel de preclampsia. Que eso no habíamos hablado. Que hay dos tipos de preclampsia, o dos niveles. La preclampsia leve y la preclampsia grave. Antes se hablaba de que para tener preclampsia grave tenías que tener proteinuria más alta. Ahora se habla, o el criterio es, de que presión arterial alta de 140-90, junto con alteraciones del dolor de cabeza, alteraciones visuales, o alteraciones en los exámenes que yo les estaba diciendo, ya es suficiente para considerarlo preclampsia grave. Y el otro criterio es que la presión arterial llegue a 110, ah, perdón, a 160-110. 160 sobre 110. Bueno, ahora bien, mucha gente que está en casa puede preguntar, bueno, pero si el problema más serio, aunque tú ya dijiste que puede haber problemas en el hígado, problemas renales, alteraciones visuales. Pero si el problema serio es que se está subiendo la presión, ¿por qué no se puede solo controlar con una pastillita para bajar la presión arterial? ¿Por qué? Ajá, eso es lo que yo te estaba diciendo, que la gente cree que es tan sencillo como dar una pastillita, como que le dan a mi mamá o que le dan a mi abuelita, ¿verdad? Para bajarle la presión y la abuelita ahí anda, ¿verdad? El problema es que este es otro tipo de patología, no es la misma hipertensión fuera del embarazo, ¿verdad? Como ya explicamos, esta es una alteración que se origina en la placenta y que se hace generalizado. Entonces es alteración del cerebro, de los riñones, del hígado, de los ojos, porque incluso puede haber desprendimiento de retina y pueden quedar ciegas. Entonces, pueden haber derrames cerebrales, ¿verdad? Pueden convulsionar, que es el otro nivel de la preeclampsia, que ya se llama eclampsia, que es cuando ya presentan convulsiones. Y otro órgano que pueden afectar es la placenta. Muy bien. La placenta se puede desprender, la placenta puede tener alteraciones que ya no le llega oxígeno al bebé y empiezan a crecer menos, se quedan de bajo peso. Entonces no es tan fácil como darle la pastillita. A lo que no hemos llegado entonces es a dar el mensaje final para que la gente entienda un poquito que mientras haya embarazo, el trastorno hipertensivo va a continuar y puede seguirse complicando. Y que esto no va a ceder probablemente hasta que no terminemos el embarazo. Pero de eso vamos a continuar hablando luego de la pausa. El licenciado Gino García, nutricionista, nos da tips de nutrición en aquellas pacientes que están embarazadas con trastorno hipertensivo. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el licenciado Gino García, nutricionista. En esta ocasión hablaremos sobre hipertensión gestacional. Desde el punto de vista de nutrición es importante recalcar que estos padecimientos es mejor prevenirlos. Por lo tanto hablaremos de algunas recomendaciones para poderlo hacer. Desde que usted conoce que está en una etapa gestacional, por favor asista a los controles de un equipo multidisciplinario. El cual debe constar de su ginecólogo, su psicólogo, su odontólogo y por supuesto su nutricionista. Si usted esta etapa la inicia con un sobrepeso, es inminente que usted asista a los controles nutricionales para poderle ayudar. Prefiera el consumo de agua a cualquier tipo de bebida industrializada, ya que esto permitirá que diminuya el consumo de sodio. 2 litros al día o de 6 a 10 vasos. Así también, las preparaciones de sus alimentos evite el consumo de cualquier tipo de consomés o algún tipo de sopa instantánea. Prefiera la sal de cocina y las hierbas frescas. Así también, trate la manera de que al día usted consuma 3 tazas de vegetales crudos o 1 y media taza de vegetales cocidos y 1 taza de fruta natural. Evite lo enlatado. También, prefiera las preparaciones como guisadas o en sopas, ya que en la cocina salvadoreña estas preparaciones llevan bastantes vegetales. Por lo menos 4 veces por semana. Y para finalizar, identifique esas situaciones las cuales le causan a usted estrés excesivo. Ya que estos detonantes, posteriormente le pueden a usted causar algún tipo de modificación en su conducta alimentaria. Espero que estas recomendaciones les sean de ayuda. Y nos vemos en la próxima. Soy Gino García, nutricionista. Gracias. Armate de valor y dona tu plasma. Si fuiste paciente de COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Haz tu cita en Hospital Rosales, llamando al 2231-9201. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Trastornos Hipertensivos del Embarazo. Ya escuchamos cuáles son los límites, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los criterios para poder diagnosticar. Ahora hablemos un poquito. Ya creo que tocaría hablar del manejo en sí de una paciente con un trastorno hipertensivo del embarazo. Depende de la edad gestacional a la cual lo hayamos encontrado. Como yo les decía, lo ideal es encontrarlo a tiempo para prevenir las complicaciones. Si la encontramos después de la semana 36, 37, que ya marca el último mes del embarazo, en el cual ya se considera un embarazo de tiempo, el tratamiento es el paro. Como tú mencionabas, el único tratamiento es que salga la placenta. Una vez sale la placenta, la preeclampsia se acabó, la gran mayoría de veces, ¿verdad? Aunque se han reportado y existen casos de preeclampsias o trastornos hipertensivos después del paro. Sí, así es. Durante las primeras seis semanas después del paro, pues, ¿verdad? Pero son más raras. Ahora, hay otra pregunta antes de que continuemos hablando del manejo, que obviamente depende de la edad gestacional, porque aquí estamos hablando de dos vidas. Y nos interesa qué tan viable es el bebé, ¿verdad? Y esto va a depender de qué tan pequeño, qué tan grande, qué tan maduro están sus pulmones para poder tener una vida exitosa, extrauterina. Ahora, ¿hay algún porcentaje de pacientes que luego de presentar un trastorno hipertensivo del embarazo, quede hipertensa? Sí, sí, esa es una muy buena pregunta, ya que algunas pacientes, la gran mayoría con preeclampsias graves, ¿verdad? No con la preeclampsia leve, sino con las preeclampsias graves, que han sido de difícil manejo antes del parto, generalmente quedan hipertensas. Y tenemos pacientes que les hemos tenido que ocupar tres antipertensivos o hasta cuatro antipertensivos, ¿verdad? Y durante las primeras seis semanas después del parto, las estamos manejando con antipertensivos y poco a poco se van destetando, decimos nosotros. O sea, irles quitando poco a poco los medicamentos. Ahora, la gran mayoría, la gran mayoría quedan sin medicamentos. Ahora, además de quedar hipertensas, ¿puede haber daño a otros órganos, como tú estabas hablando, hígado y riñón, puede haber daño a otros órganos luego del parto, luego de que sale la placenta? Así es, es muy buena pregunta e importantísima, ya que, vuelvo a insistir, depende del nivel de gravedad que haya tenido la preeclampsia, ¿verdad? Porque una preeclampsia leve generalmente no va a dejar secuelas, pero una preeclampsia grave siendo, entre más temprano, vuelvo a repetirlo, entre más temprano el embarazo, más grave va a ser y más secuelas va a dejar. Porque vamos a tratar de aguantar un poquito más ese bebé para, como tú decías, para darle mayor pronóstico. Entonces, mayor secuela puede dejar y generalmente puede aumentar el riesgo de enfermedad, enfermedad vascular, ¿verdad? Mayor riesgo de hipertensión lateral crónica y mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Así que estas pacientes deben de quedar en controles, ¿verdad? Con el ginecólogo, con el internista, con el cardiólogo, por largo periodo de tiempo para identificar a tiempo complicaciones a largo plazo. Mire, eso es bien importante, por favor, usted que esté en casita, si usted es de estas pacientes que tuvo un trastorno hipertensivo en el embarazo y media vez nació su bebé, se olvidó de ir a pasar consulta, se olvidó de tomarse la presión nuevamente, por favor no lo haga, definitivamente tiene que controlarse, tiene que estar siempre con el dedo en el renglón, no vaya a ser que le haya quedado algún daño y que pueda tener un problema posterior. Vamos a una pausa y ya volvemos. El consumo desmedido de alimentos y bebidas azucaradas puede provocar sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades intestinales, entre otros padecimientos. Los refrescos, los panes y los dulces como el chocolate son alimentos que muchas personas consumen, especialmente los niños, y es importante excluirlos lo más posible de nuestra dieta para poder cuidar nuestra salud. Gracias por continuar con nosotros hablando de los trastornos hipertensivos durante el embarazo. No son cosas sencillas, son cosas serias y desgraciadamente son muy comunes, así que es importante que usted se ponga en control y esté pendiente de ellos. Bueno, a ver, entonces ahora sí, porque ya nos va quedando poco tiempo, hablemos sobre el abordaje de los diferentes trastornos, Mauricio. Sí, qué rápido se fue el tiempo realmente. Más hablando de algo que te encanta, ¿verdad? Bueno, como habíamos hablado, ya si es de término el embarazo, el parto es mandatorio, ¿verdad? Y si es una preeclampsia grave, el tratamiento es prevenir las compulsiones, ¿verdad? Se pone un medicamento que llama sulfato de magnesio, que es en la vena, ¿verdad? Es agoteo continuo y es para prevenir las compulsiones, que como mencioné, es una de las complicaciones más graves de la preeclampsia y eso envuelve ya una de las clases, ¿verdad? Hable, ajá. Dale, dale. Hablemos un poquito del término, todavía se utiliza, tú me dirás, en medicina materno-fetal, el manejo conservador de preeclampsia grave. Híjole, me han hecho preguntas muy difíciles porque son bien controvertidos el término. Hay autores que desaconsejan el tratamiento conservador, ¿verdad? Cada vez se está haciendo menos, realmente. Primero, primero aclaremos, aclaremosle a la gente que está en casita, ¿en qué consiste el término conservador? Para que entiendan que todavía no, que hay mucha discusión. Un embarazo muy prematuro que hace preeclampsia, ¿verdad? Muy prematuro, estamos hablando de abajo de las 34 semanas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es alargar lo más que se pueda para darle mayor pronóstico al bebé. Entonces, ahora lo que se está haciendo más frecuentemente, preferiblemente que el manejo conservador, es el manejo expedito. ¿Qué hacemos? Nada más colocamos el medicamento, los esteroides para madurar el pulmón. Le damos 48 horas para que actúe el esteroide porque no es de acción inmediata, sino que se tarda alrededor de 24 o 48 horas. Y luego se termina el embarazo. Ok. Es el manejo expedito, 48 horas. Y en algunos casos, que es una prematurez extrema, ¿verdad? 26 semanas, 27, 28 semanas, pues intentamos lo más posible darle un manejo conservador, ¿verdad? Lo más que se pueda, pero no se, en promedio no se alarga más de una semana, dos semanas a lo máximo. Porque comienzan a haber las complicaciones. Bueno, ya nos va quedando poco tiempo. ¿Cuál es la peor complicación o la más temida en un trastorno hipertensivo al embarazo? Obviamente la mortalidad materna, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces, pero, ¿qué nos puede llevar a la muerte? Nos puede llevar a la muerte las convulsiones porque puede haber derrame cerebral, ¿verdad? Hemorragia masiva cerebral. La otra cosa son los trastornos de coagulación, ¿verdad? Se empiezan a alterar todos los factores de población y se da una coagulación intravascular, ¿verdad? Lo otro es algo que llamamos el síndrome de HELL, que es ya una alteración hepática, ¿verdad? Una, podemos decirlo así como una insuficiencia hepática, alteraciones de las plaquetas que nos pueden llevar a la muerte. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, lastimosamente. ¿Cuál sería tu mensaje final a toda esa población de mujeres embarazadas ahora o que pueden llegar a embarazarse más adelante? En primer lugar, lo que siempre explico, deben de prepararse para quedar embarazadas. O sea, no se puede concebir un embarazo en una paciente que no se ha preparado realmente, preparar su cuerpo. Yo les digo que es como una carrera de Fórmula 1. No vamos a correr una carrera de Fórmula 1 con un camión. Así que debemos de preparar la maquinaria para una carrera de Fórmula 1. Muy bien. Eso es lo primero y segundo, ¿verdad? Que cuide todos sus factores de riesgo. Y por supuesto, así está su control. Así es, el control para estar temprano, ¿verdad? Y los factores de riesgo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por habernos regalado esta hora tan valiosa de tu tiempo. La gente que está en casa y nosotros se lo agradecemos enormemente. Así que... No, al contrario. Al contrario, gracias a ustedes. A ti te veo al rato. Claro. Bueno, gracias. Bueno, y gracias a ustedes que estuvieron en la Fiel Sintonía toda la semana. Yo los dejo en buena compañía con el licenciado Osvaldo Ruiz. Recuerden lo mejor de Salud TV sábados y domingos de 9 a 11. Y primeramente, Dios, aquí estaremos el lunes con más temas para ustedes. Quédense en casa si es necesario, si es posible. Por favor, no salga. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Tener hábitos saludables e incorporar cuidados especiales durante la gestación para evitar trastornos hipertensivos es de suma importancia, por lo que puedes poner en práctica lo siguiente. Consume omega-3. Para mantener las arterias sanas y sin depósitos de grasa saturada, incorpora complementos que contengan ácidos saludables. También los encuentras en aceites vegetales, frutas, pescados y legumbres. Controle el consumo de sal. Dado que es el mayor enemigo de la presión arterial, evita alimentos demasiado salados. Las recomendaciones más actuales sugieren no superar los 5 gramos de sal diario. Esta cantidad incluye los alimentos que ya contienen sodio de forma natural, por lo que es importante que leas las etiquetas de los productos que consumes. Reduce el consumo de cafeína. Si tienes presión arterial alta, evita tomar café o bebidas que contengan cafeína, ya que aunque se desconocen las causas a cabalidad, esa bebida puede provocar un aumento drástico de la presión arterial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pablo González del programa Exit. Y quiero invitarlos a que se puedan unir a la campaña de Grupo Megavisión. Donar sangre es dar vida. Porque es momento que demostremos que todos los salvadoreños que han pasado por esta dura enfermedad, que ya pasaron por el COVID-19 y salieron bien, puedan salvar otra vida dando su plasma. Es momento de demostrar por qué el salvadoreño somos grandes de corazón, por qué el salvadoreño es solidario, por qué siempre salimos adelante, por qué nos unimos en estos momentos más difíciles. Si tenés más de 18 años y podés hacerlo, si sos mujer y no has tenido hijos, también te invitamos a que puedas donar tu plasma, porque puedas donar tu sangre, recordá, es dar vida. Soy Pablo González de Exit, tu válvula de escape. Un abrazo.